Dos adolescentes, Kevin Eves y Don Henry, salieron a cazar una noche en Bryant, Arkansas, y fueron atropellados por un tren de carga. Al principio, las muertes de 1987 se consideraron un suicidio. El médico forense dijo que los niños habían fumado 20 porros y estaban en un coma inducido por drogas, cuando se acostaron juntos en las vías. Su familia finalmente lograron reabrir el caso, y se determinó que si bien los niños habían fumado un poco de marihuana, uno de ellos ya estaba muerto por heridas de arma blanca, mientras que el otro estaba inconsciente por un golpe en la cabeza cuando el tren los golpeó. La causa de la muerte se cambió a asesinato, pero el caso se cerró en 1995, sin que se realizaran arrestos.